Recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo. Y eso es lo que ha hecho el onubense Carlos Martínez Carlini, que con la ayuda de la editorial Onuba y la colaboración de multitud de onubenses, ha publicado la apasionante historia del Club Deportivo Victoria, un equipo de fútbol histórico de Huelva modesto y que durante 40 años formó parte de la vida deportiva de la ciudad. 40 años resumidos en 220 páginas. El objetivo es simplemente sacar del olvido a equipos que jugaban un fútbol maravilloso y que estaban ahí en el olvido. Antiguamente no es como ahora, que existe la primera, fe, la segunda y siete clases distintas. Antes era primera, segunda, tercera, regional preferente. El Club Deportivo Victoria siempre ha estado en segunda preferente. Llegó en el año 75 una vez a regional preferente, además un equipo impresionante. Además han pasado jugadores muy importantes por el Victoria. Paso Morita, que estuvo en el Recreativo, en el Español, el delegado del Recreativo, Manolo Pedraza, en fin, muchos jugadores y de categoría regional importante de Huelva. Fotografías, crónicas de partidos, publicaciones, artículos periodísticos, entrevistas y anécdotas. Carlini recupera ese fútbol de antaño, humilde y olvidado por muchos, pero recordado por tantos otros. Un club deportivo Victoria que llegó a perder la C, Victoria, durante los últimos 20 años de su historia, por el portugués Vicente Bautista Carrascal. Aquí en esta sala tenemos prácticamente a 40 o 50 personas, que el 90% son jugadores muy buenos que han pasado por este equipo. Y la verdad es que destacaban en esa época. Lo fundaron trabajadores del Hotel Victoria, por eso cogió el nombre. Y en el año 66-67, por problemas de la época, porque no se podía mantener, pues uno de los jugadores, entrenadores que había, que era Vicente Bautista Carrascal, portugués, pues hizo cargo del club. Y para que no se perdiera el club, buscó algo intermedio entre que no se perdiera y que él era portugués aficionado al Victoria de Setúbal. Y buscó el Victoria Cinsa. Y esa es la historia curiosa de este gran equipo. Con recuerdos a su padre, quien formó parte del equipo, y a exfutbolistas como Manolo Pedraza, Morita o presidentes como Manuel González, Carlini recupera y publica la apasionante historia del club deportivo Victoria. Recordar, es la única manera de detener el tiempo. Y en estos tiempos, con ritmo de vida frenético, la historia deportiva de Huelva se recuerda.